Porque fue como un sueño haberte conocido Me pregunto en qué momento me quedé dormido Y si solo te imaginé y nada de esto es cierto Mejor sería nunca más estar de pie Si pasó solo en mi cabeza lo de nosotros Alguien diga como un sueño se le saca fotos Y si solo cuando verme voy a estar contigo Que la vida real ya no cuente conmigo Gente bonita de Second Life Bienvenidos a un nuevo video Les saluda su amigo Luke Takeda Este iba a ser un video de navidad especial En el que íbamos a compartir momentos agradables Pero tenemos un pequeño problema atrás Feliz navidad Yo soy un gran problema por favor demórate ¿Qué? Yo soy un gran problema demórate Gente bonita con ustedes La cramposa de la navidad Porque a falta de cringe nos sobra cramposa Saluda Hola ¿Ya se portaron bien? ¿O me los tengo que llevar en la bolsa? Sí ¿Qué es lo que les pasa a todos los que no le dan like a este video? Primero les voy a dar mucho carbón Y luego los voy a torturar en la bolsa Me los voy a llevar Oye, ¿y tú? ¿Qué haces con esa bolsa? ¿Me quieres hacer la competencia? ¿Yo? Sí, pues tú Ah, esto ¿Cuál competencia? ¿No ves lo bonito que es? ¿Tiene miedo? Más bien tiene miedo Piensa que te lo vas a comer Oye, mi amigo está muy emocionada por el Navidad Por favor, ¿puedes suponer a Ovid? Incluso si no me creas Ella está usando el nuevo release de Lunar ¿Quién habría dicho eso? ¿Verdad? A ver Oh, sí Dejando los niños malos y el carbón Tenemos tres gift cards Ajá Y... ¿Y qué más? Muy bien, exacto eso El evento Man Cave está de aniversario, ¿verdad? Zuna, por Navidad tienen su especial Con varios regalos Y vamos a ir también para ahí Vamos a dar una vueltita Zuna, ¿segura que me acompañas entonces a dar una vuelta por Second Life? Sí, vamos No, no me decía así para que nadie me vea Y asusten a los niños Ya, hagamos una apuesta ¿Cuánta gente crees que te diga algo? Ya, mira, ya Un reto, un reto Te reto Te reto que hagas travesuras en la tienda de Luna ¿Aceptas? Ya Sí, a ver, vamos a hacer un reto, ¿ya? Ahorita vamos a... Oye, esto es Halloween Ya no es Halloween, pero dulce o traca A ver, si logras empujar a varias chicas allá A ver, si alguien te habla Si alguien se enoja Ganas un premio, ¿ya? Si pierdes, ganas Y si ganas, pierdes ¿Sí entiendes el concepto, no? No Sí, sí, sí Y entonces ahorita vamos a ir para allá Vamos a ver qué tal sale Kiki, a la dueña de Luna de acá Le pedimos perdón de antemano Vamos a hacer este... Vamos a hacer troleadas en la tienda de Luna Ojalá que no nos baneen Pero no importa, a ver ¿Para qué te viste desde Krampus, fue? Chavales Entonces chicos No olviden dejar un like de apoyo al video Y tal vez esta sea la última vez que vean a Zuna Con vida Zuna, tus últimas palabras No, no me voy a morir Sí, sí, te banean de ahí, sí Vas a llorar No, es verdad Chavales Recuerdo como lo que fui Krampus Bueno chicos, hoy nos vemos A ver qué pasará en este video Vamos Nuestro siguiente stop Es Darker Side Ok, this is a make-up store They have a lot of products for your avatar And they are having 500 Linden gift card As a gift The group is free, it's a VIP group I think this is limited time So make sure to come and check the study view Like the products that we are going to show you today, ok Mira, miren chicos Hay que unirse al grupo El grupo es gratis El grupo VIP No tengo idea de si Pues es para bastante tiempo Ok, vamos a tomarlo Vamos a darle click al vendor Listo, ya me dio la gift card Ahí está Vamos a tomarlo Ok, to use the gift card Right click touch Select use gift card And continue the other steps Miren chicos Se van a añadir la tarjeta a la pantalla Clic en el vendor Les va a salir este cuadrito Clic en usar gift card Y luego te sale este mensaje Ahí Obviamente tienen que estar usando la gift card Y sale redeem Si van a pagar el precio Si le dan click en redeem Se va a comprar el producto Y se va a descontar la gift card El valor, ¿verdad Zuna? Si Ok, entonces No voy a comprar esto Pero Ya sabes que nunca compro Voy a comprar Es navidad Click en redeem Gracias Y si tu gift card es valiente Y puedes comprar este producto por gratis Podemos comprar gratis Ah, por supuesto gratis Porque No pagué por esto Y ahí está, mira ¿Cuánto costaba? No puedo ver el precio Ahora Ah, ya me han cobrado el precio Normal 100 lindens Ahí está Ah, 170 lindens A ver Está barato Tiene mucho maquillaje Pero me gusta el estilo de fantasía Todo es para Lilutka Evolution X ¿Verdad? Sí No he visto nada Que no cueste más de eso Wow De este lado Este maquillaje más bonito Mira Como si fueran unos ojos De patas de araña Qué bonito Oh 100, 70, 70 Con grupo Ah, ya vi Te compraste ese shape Para Keruka Possessed Girl ¿Ese? Sí, ese Ok, también hay una shape Ella obtuvo este Para Keruka Ok Miren este de acá Y también hay una shape Para Lilutka Este es para Raven Pero no es maquillaje Noveni o sí? Zuna, concéntrate Ah Y nuestra siguiente Stop Noveni Tenemos 300 millones de gift card Totalmente free Para todos Ok Esta es la carta No transfer Blah, blah, blah Expires El 31 de dezembro Al menos estoy feliz La última vez nos dieron el gift card Y fue solo validado Por 3 días ¿Recuerdas eso? Sí, sí Me acuerdo Sí, esta vez Es por 2 semanas Al menos Así que Te amas Deco Sí Esta empresa Tiene productos hermosos Y vas a comprar Sí Sí No me arrejo No me arrejo A ver Clic en Touch Clic en Deliver Listo Me lo mandó 300 lindas en gift card En mi bolsillo Ahí está chico No olviden Unirse al grupo Que es gratis Sí Tienen hasta el 31 de diciembre Para gastar la tarjeta Gift card solo es válido en la tienda Ah, cierto Chale Pero dame el placer visual De verte sentada ahí A ver Está bien Espera uno solo Dice Lovers Así que creo que no Si le doy click En adulto A ver A ver ¿Qué tan larga es tu lengua? Largaza ¿Es a Deep Troll? No creo A ver Si entendiste la referencia Es que eres Tienes una mente sucia A ver No, no entendí Ay, menos mal ¿Segura? No, conozco la escena Pero nada más ¿Escena? Yo solo sé el nombre De la película Pero no sé más No sabía que tú Habías visto una escena Sí, claro ¿Qué una vez? ¿Cómo voy a ver eso? A ver Es peor saber la película Que saber la escena ¿Qué? Es peor saber ¿Cuál es la película Que saber la escena? Yo soy una cinéfila ¿Ya? Cállate A ver Cinefila Cinefila Ok, miren Ok, clic en la escena Y luego Touch el producto A ver Ahí está PG Solamente te alcanza para PG Porque el adulto está Un poquito más 300 linden Este de aquí Ah, pues acá está el proyector Que yo compré Está todo junto 350 Pero yo pagué 50 lindas Por todo eso, eh Wow ¿Y acá lo venden por parte? Sí, pero si compras el paquete Igual Este, te sale 350 O sea, es lo mismo Mira Mira, un arbolito de navidad Aunque el nuestro también es bonito Pero eso también No está mal A ver 250 lindas Mira, un arbolito de navidad Chicos Para que no se queden Sin su arbolito de navidad Esta navidad Mira, un arbolito Medio cyberpunk Así ¿Es el del evento De Tokio? No sé 200 lindas Es todo elograma Se ve bonito Y bueno Llegamos Al lunar Veo bastantes chicos Para hacer lunar Pero bueno A ver Ya, y entonces ¿Cuál es el reto? A ver Vas a ir Al mayor número de personas Y le vas a decir Hola ¿Quieres carbón? En inglés, obviamente, ¿no? A ver ¿Qué te responden? Si te ignoran Pierdes Si alguien se enoja contigo Pues ganas Y si te responden bonito Y te dicen que sí Pues nada Le das carbón A ver Sale ¿Te parece? ¿Y cómo le doy carbón? ¿Te parece? Ya Pero ¿Cómo le doy carbón? Si te dicen que sí Les vas a dar esto, ¿ya? ¿La cabeza? Sí ¿Qué mejor que carbón? Pues mira ¿No está bonito? La veo gris Yo hice una cabeza chiquitita Hoy es mi primera cabeza a vento Envidiosa Para los que no saben chicos Yo diseño una cabeza a vento La sacaron de mercado Porque muchos creadores Se sintieron intimidados Con este super producto Pero bueno Sí, sí Ahí Lelutka me tuvo miedo No, sí La competencia directa De Lelutka Claro Obvio A ver Y a ver ¿Qué les pregunto? Por eso ¿Tú quieres Call? Ajá Pero vas a caminar Hacia ellos, ¿no? O vas a escribir desde acá Eh No sé Depende Depende de qué tanto pueda caminar Bueno Siempre puedes Siempre puedes A ver ¿Cuántas personas crees que te respondan? Así honestamente Dos ¿Cómo? Dos De los 30 que hay Yo creo que dos ¿Crees que vas a conseguir dos? Mira Consta que te iba a decir Que los empujes Pero somos personas Bien educadas Que han ido a clases Y pues Creemos en el no empujamiento Empujamiento Oye Te juro que esta cabeza me gusta ¿Ya me ves? Y te vas a quedar el directo así Sí, sí No te gusta Confiesa Me da risa Envídeos Do you want to know? No I've forgotten about you And Something's telling me this time Baby, baby Now I know Baby, baby Gotta go There is so much love Desde por el acto Me carga Mi anime ¿Sabes qué parís? Ah, me dice que no acepta regalos de extraños Ah Listo Zona Has fracasado como Krampus, eh Bueno Sospechosa tu cabeza Pues sospechosa ¿Cómo? Muy sospechosa tu cabeza Mira, sí está bonito Muy bueno Sí lo sé Pues está bien Es un ejemplo para la sociedad No se aceptan cosas de extraños Pero yo en Krampus sí, pues Ay, Zona Yo pensé que se había aceptado ¿Aceptó? Y luego me dijo que no se la va a poner Porque no acepta regalos de extraños Ah Qué pena Pero bueno Te perdono nada más Porque es bonita Solo por eso se lo perdono A ver, busca otra Sí, de repente Marga te acepta Se ve con cara de que ella sí Ella sí le entra todo Oh Todavía no me termina de cargar Porque recién la he llevado Pero qué bonito se ve Sí, está bien bonito su avatar Qué guapa, eh Amiga, dime que el furro que está contigo es tu hermano Claro, pues así le invito a salir Has fracasado tu vida Te dijo lo mismo Te dijo que tampoco acepta regalos de extraños ¿Qué? ¿Te dijo eso? ¿Que no acepta regalos de extraños? Sí Dios mío ¿Qué pasó con Second Life? ¿Desde cuándo todos son tan decentes? Digo, me parece muy bien Estoy orgulloso de la gente que viene a comprar a Lunar No se dejan engañar ni estafar Muy bien Yo no las voy a estafar Piensa que le vas a vaciar la cuenta seguro Ah, yo pensé que Short era parte tuya de otro lado No Es de acá, Luna Miren, él viene con Short Está bonito para quien no quiere andar con Body Pues está bien Ah, aquí está la lista El asito para el cuerpo Ya lo vi Eso es lo que me dices No me vas a acordar Delirium Sí Sí Eso no es Sensei No, eso no es Sensei Esto está bonito Esto lo pueden usar con la ropa de Lunar, eh Es un listón, miren 299, no, eso no es Sensei Y, 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 ¿dónde está? Y Sweetheart Tiene un Fluffy Beanie Ahí está Fluffy Beanie Y prueba con Skully Que está detrás de ti Ella tiene una muñequita animesh De repente ella sí le entra Me ignoro de Skully Y pipí Nunca pensé ver Asuna sufrir tanto No es tan fácil Que un extraño acepte algo de un extraño Bueno, pero es Navidad Los milagros ocurren, ¿no? Podría ser Qué triste, gente Gente bonita Ustedes que están viendo el video Si hubieran estado en la tienda ¿Hubieran aceptado el carbón de Zuna? Digan sí, digan no A ver Oye, ni la furra aceptó Pi, pi, pi Qué fea Qué fuerte, Zuna Qué fuerte Ya, ya, ya ¿Qué pasó? Yo encontré el link que se lo va a poner ¿En serio? A ver, no te creo No te creo hasta que no se lo ponga A ver Muy bien Ni siquiera pagándole a alguien Para que venga se lo pone A ver Quedó atrás Este es un completo fracaso Muy bien, Zuna Por la culpa Bueno, la cosa es que ya la recibió Ya la tiene Bueno A mí la está acomodando Qué gozo Muy bien Por más gente como esta señorita, ¿eh? A ver ¿Lo está acomodando? Creo No No, yo la sigo viendo volando Estoy bien Ahí, ahí, ahí Y a ver Oh, se lo puso A ver Listo, Zuna El giveaway ha sido salvado A ver Uf, menos mal Sí, gracias a la A la participante misteriosa Que aceptó Que dijo que sí Yay Bravo ¿Cómo te sientes, Zuna De haber pasado de este reto? Mal Nunca me sentí tan choteada En mi vida Gracias, amiga, ¿eh? Amiga que no conozco Amiga que nunca llamamos Amiga persona extraña Que recién estoy viendo Por primera vez En mi vida A ver Pues nada Pues entonces ya pasó El reto Zuna Chicos, su giveaway Ha sido salvado Estén atentos Al final del video Les voy a explicar Cómo hacer para participar Por un fatpack Del nuevo lanzamiento Del lunar Gente No se olviden de dar like Yo que me he matado Todo el día buscando Y recién ahorita Una persona aceptada Literal, ¿cuántas horas Llevamos acá? Un montón Y mira La amiga anónima Me empieza a escribir Ay, está muy bien Todo se fue al diablo Vamos, vamos, vamos Y nuestra última parada Pues en el evento Man Cave ¿Sabes por qué estamos aquí, Zuna? ¿Por qué? ¿Qué hay acá? Crampos por las puras Porque Por el mes de diciembre Por navidad Hay regalos Para los chicos Así que gente Emocionense So guys Make sure to come and visit The event If you are looking for Some new products For your male Avatars And you can also Grab a freebie Just make sure to Join the group of the event Like this And then click on the vendors And then you will get a prize I'm gonna unbox everything And show you All the goodies And yeah You can have a look Don't forget The event Just opened a few days ago So you have an entire month Come and visit Do some shopping And grab your favorite items Oye, verdad ¿Ese no es tu gacha? Ah, sí, verdad Casi me olvido Gracias, Zuna Chicos, si les gusta Mi bolsita Navi Y ven Y quieren sorprender Los amigos Pueden jugar El gacha De Zemotion Tengo la versión Especial De 20 pujas ¿Tú pujas o no pujas, Zuna? En el baño No más En el baño Si les gusta El pequeño J-Pack Que tengo Este gacha De Zemotion Oh, shit Solo me recuerda Me olvidamos De ir a Zemotion ¿Vamos a ir a Zemotion? No Y vamos a ir por el regalo Ah, sí El osito, ¿no? Paréntesis Porque es tu segunda vida Y acá podemos tepear En un santiamén Nos vamos volando Zemotion Tú te preguntarás ¿Por qué? Ahora te lo decimos Exacto ¿Quién no le gusta Un osito apapachable? Miren, ahí está Bien Recuerda que el grupo Es libre Cuidado de un grupo Y luego puedes Claimar tu don Este es un don Para los miembros Este va a ser disponible Solo hasta el fin De la luna Así que asegúrate De venir Y tomarlo En el tiempo Es todavía disponible ¿Ok? Modo kawaii Y number 3 Ah, mira Qué bonito Se sabe sentar En sus piernitas Qué tierna Está bonito Entonces Miren Un peluche Para que pasen Por Second Life Tres animaciones Y es gratis ¿Verdad, Zona? Sí Eso es lo mejor Que es gratis Pero solo es Por tiempo limitado Exacto Hasta hace que un Krampus Como ella Sonría y se ponga feliz ¿Qué esperas También que pueda pasar Por esto? Y bueno Ahora Vamos a tomar Los regalos del evento Yo se los voy a mostrar Y bueno Para que aprecies Los regalos ¿Me vas a ver? Sí Listo Entonces estamos ahí A ver chicos Vamos a ver Qué hay ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Gracias! 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 ¡Pues a ti! Lo siento, le siento ¡Solid! Ay, soy alérgico al Krampus, perdón Bueno chicos, nos estamos viendo Y con nosotros será hasta la próxima vez Que tengan un excelente día Y disfruten los regalos que compartimos con ustedes No olviden suscribirse para más videos de Second Life Que con nosotros será hasta la próxima vez Bye Bye